Bienvenidos a mi atalaya. Al derrocar al presidente y dictador Ben Ali, la juventud de Túnez ha destruido un tópico, un tópico alimentado por los jerarcas musulmanes y admitido por las temerosas naciones de Occidente, el de presentar a sus pueblos como gentes distintas y distantes del resto de la humanidad. Pues resulta que no es verdad, que esos jóvenes quieren trabajo, libertad de expresión y de reunión, justicia social e igualdad de oportunidades en todos los órdenes. Es decir, pura y simplemente vivir en una democracia digna de tal nombre. La revolución tunecina denuncia los regímenes totalitarios y cleptómanos que se han extendido por todo el mundo árabe, pero también puede marcar el inicio de su reencuentro con la historia. Samuel Huntington, en su libro La Tercera Ola, describe el final de los regímenes absolutistas en el mundo y la sucesiva incorporación de las naciones a la democracia. La primera ola se conformó a partir de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. La segunda surgió a raíz de la derrota del nazismo y de la instauración de instituciones democráticas en las antiguas potencias del eje, Alemania Occidental con Austria, Italia y Japón. Finalmente, la tercera ola se inicia con la revolución de los claveles en Portugal, extendiéndose después a España, la antigua Europa comunista, toda Iberoamérica a excepción de Cuba y gran parte de Asia. Hasta hoy pues, el mundo árabe se ha mantenido siempre al margen de las sucesivas olas democratizadoras, conquista que nunca han sido gratis, que han costado numerosas guerras, demasiados muertos e infinitos dramas, hasta implantar el peor sistema político y de convivencia, con exclusión de todos los demás, claro, como afirmara Winston Churchill. La perdurabilidad de los regímenes absolutistas árabes se ha sentado en los temores de los países de Occidente a la expansión del integrismo islámico con su correspondiente vanguardia terrorista. Así, sobre texto de contener el fundamentalismo islamista, monarcas y presidentes dictadores erigían regímenes totalitarios, incluso con carácter hereditario. A cambio de la presunta estabilidad de sus países y de servir de dique al terrorismo islamista, obligaron a Occidente a mirar para otro lado, a abdicar de sus propios valores e incluso a convencerle de que los musulmanes son diferentes por tradición, cultura, religión y civilización al resto del mundo. Era y es un secreto a voces que gran parte de estos regímenes árabes llevan aparejada una corrupción rampante, doblada del consiguiente estado de postración de una población a la que no llegan apenas los beneficios de las inmensas riquezas que alberga su subsuelo. A pesar de las peculiaridades de Túnez, su ejemplo revolucionario puede marcar un efecto dominó en el Mediterráneo y en Oriente Medio. También, como en todo régimen que concluye, sus beneficiarios y paniaguados se resistirán a perder sus privilegios. Ahí está, para demostrarlo, el triste ejemplo de los antiguos agentes de la seguridad tunecina dedicados al pillaje y a sembrar el caos. Pero nada volverá a ser como antes. Cuando el pueblo conoce por fin su verdadera fuerza, es prácticamente imposible volver a encajonarle en la senda de la resignada sumisión desesperada. En el caso de Túnez, además, en la conquista de su libertad y de su incorporación a la democracia, ese pueblo podrá presumir de haberlo hecho sin ayuda de nadie. Y como tantas veces también ha demostrado la historia, hasta el régimen totalitario aparentemente más sólido puede caer, por más brutal que sea la represión y la asfixia de libertades. Claro está, siempre hace falta alguien que prenda la mecha. Túnez lo encontró en un joven licenciado universitario que sin trabajo ni dinero se hizo vendedor ambulante de frutas y verduras para mantener a su familia. La destrucción por la policía de aquel precario medio de subsistencia, su pretexto de carecer de permiso para hacerlo, le llevó a inmolarse prendiéndose fuego. Esa cerilla que encendió el joven Mohamed Bouchis inició la revolución en Túnez y tal vez la que provoque la de todo el mundo árabe.